Y llegó el momento del bloque deportivo con Facundo Choque. ¿Cómo estás Facundo? Buenos días. ¿Qué tal Sofi? ¿Cómo estás? El abrazo grande para todos y para todas a esta hora de la mañana. Finalizada la novela Reynoso Selección, se abre otro capítulo y hay otra puerta que empieza a abrirse, que es Fossati Selección Peruana de Fútbol. Jorge Fossati, ya desvinculado oficialmente de universitario y deportes, consiguió el título número 27. Esa estrella que el pueblo crema tanto deseaba después de 9 años y ayer, a través de sus redes sociales, universitario publicó el mensaje que dejó Jorge Fossati para todos los hinchas de la U. Veamos el mensaje de Fossati. A ese plantel, agradecimiento enorme a todos los funcionarios del club, a ese plantel al que le debo tanto cariño y respeto y a esa hinchada maravillosa que tiene el club universitario. Gracias de todo corazón, gracias a Dios por el año que pudimos vivir juntos. Y bueno, un hasta siempre y mis mejores deseos para la institución, porque ustedes se lo merecen. Abrazo enorme, Dios los bendiga. Ahí estaba Sofi, precisamente, el mensaje de Jorge Fossati, entrenador que va a estar llegando el fin de semana a la capital y se espera que la próxima semana ya esté todo arreglado y pueda ser presentado como nuevo entrenador de la selección. Pero quien habló al respecto de la situación de Fossati y de cómo viene todo en cuanto a las negociaciones fue el director general de fútbol, Juan Carlos Oblitas. Escuchemos lo que dice Oblitas y vamos si concordamos con las palabras del director. Dale. ¿Qué opinión te parece el estilo de juego de la U campeón? Sin lugar a dudas. ¿Ha podido, una última, Juan Carlos, ¿ha podido usted conversar con Jorge Fossati estos últimos días, algún último contacto? He conversado con él telefónicamente. ¿Y lo esperan este fin de semana? No nos adelantemos, no creo, no creo. Con calma, ustedes... Recién ayer se firmó el finiquito de nuestro anterior técnico y desean que ya hoy día se resuelva todo. Lo único que les puedo decir es que la federación está actuando dentro de los parámetros que tiene la federación. Yo primero converso con la persona que creo que es Lidonia, lo presento a la federación, la federación acepta y ahora una reunión, una o dos reuniones seguramente se van a cerrar. ¿Una última? ¿Qué te convenció de Jorge Fossati para elegirlo como técnico de la selección peruanera? Creo que es el técnico... Creo que es el técnico idóneo para la selección en base a este momento. Fue lo que dijo Blitas. Vamos a ver. Es un técnico que sí, en un universitario demostró buenos partidos, buenos planteamientos. No es un vanguardista en cuanto a la función táctica. Sí, apoya mucho a los jugadores, es un motivador, tiene una relación muy cercana. Hay un punto que es importante, que es la confianza con el jugador y con el equipo. Vamos a ver si le devuelve esa confianza que Perú perdió en este último tiempo y que necesita. ¿Tiene tiempo para las eliminatorias? Lo tiene, pero antes de eso tiene la Copa América. Tiene la Copa América. Y es una decisión reactiva, finalmente, la de la federación, contratar a Fossati luego del triunfo con Universitario de Deportes. Sí, me parece lo mismo. O sea, hizo una buena campaña con el universitario, un universitario, mantuvo un estilo de juego y le dio una identidad a un universitario. Algo que no es muy común en el fútbol actual, que es que un equipo tenga una identidad y pautas de juego. Sin embargo, vamos a ver si es que ese estilo se traslada finalmente a la selección peruana de fútbol. Pero, pasando al plano local, Alianza Lima hizo oficial la renovación de Hernán el Pirata Barcos. Vamos a ver el tuit con el que Alianza anunciaba la renovación de su goleador. A los casi 40 años, Barcos tiene para más. Hay pirata para el rato a seguir con todo, Hernán. Ese es el tuit con el que Alianza comunicaba. La renovación de Barcos. El pirata que ya va a jugar su cuarta temporada en el Club de la Victoria. Y ahí lo tenemos con Bruno Marioni, finalmente. Quien es uno de los encargados y es el nuevo gerente deportivo del club. Así que Alianza extiende el vínculo con el goleador. Y es uno de los más importantes en la historia del club. Como extranjero, pasaron grandes jugadores, grandes futbolistas por Alianza. Pero finalmente lo de Barcos es notable. Además, también, Alianza Público, la extensión del vínculo de Angelo Campos. Campos también va a estar todo el 24 defendiendo la camiseta de Alianza Lima. Seguridad en el arco, Angelo Campos renovó con la blanque azul. Así que, tanto Barcos como Campos firman por todo el 20-24. Y la última cuarta nada más. Sporting Cristal tiene rival para la Tarde Celeste. Es la Universidad Católica de Chile. La Tarde Celeste se realiza en el Nacional. Y acá está, Sporting Cristal contra la Católica. El domingo 14 de enero a las 12 del mediodía, el equipo Celeste se presenta en sociedad ante su gente y enfrenta precisamente a la Católica de Chile. Así que atención a seguir. Muchas gracias Facundo. La verdad, importante, interesante. Bueno, la selección tiene nuevo técnico, Alianza Lima. Hoy día sí hablaste de Alianza, me parece bien. Muchas gracias Facundo por toda la información en el bloque deportivo. Buenas noticias, por lo menos en el ámbito de deportes.